Grupo Armado Genera Pánico en Mercado de Iguala y Mata a Tres Carniceros La tarde de este lunes, un grupo de hombres armados llegó al Mercado Central de Iguala y asesinó a balazos a tres empleados de una carnicería. Un hombre más resulta herido por estos hechos. El ataque ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde en el área de carnicería del Mercado Central. Los hombres armados llegaron al negocio y comenzaron a disparar contra las personas que estaban en la carnicería. En el lugar murieron dos hombres y dos más resultaron heridos. Los dos lesionados fueron trasladados a un hospital. Sin embargo, uno de ellos murió cuando recibía atención médica. Las personas ejecutadas fueron identificadas como Antonio, Víctor y Giovanni. La persona que resultó herida fue llevada al hospital para recibir atención médica. Es un hombre de unos 60 años de edad, pero se desconoce su identidad. Lo reportan grave. En su vida en el mercado, los sicarios causaron temor pues la gente escuchó los disparos y después vieron a los hombres armados salir corriendo del lugar. Los comerciantes cerraron sus negocios y abandonaron el mercado ante el temor de otro hecho violento. Este ataque provocó una fuerte movilización por parte de los equipos de seguridad de los tres niveles de gobierno. En Iguala son dos grupos criminales los que disputan la zona y aparte de la venta de droga, también cobran derecho del piso a los comerciantes para dejarlo trabajar tranquilamente. ¡Gracias!